Bueno, la pregunta es cómo borro todas las poses de una animación y que has tenido problemas de que no se borran, o sea, a ver, aquí ahora mismo tengo dos armatures, eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor trabajas con una o trabajas con varias, en este caso esta sería la armature 1, vamos a ponerle un nombre y esta sería la armature 2. Esto de aquí es un outliner, aquí podemos ver todo lo que tenemos, puedes desplegar y ver, por ejemplo, en este caso, si tiene un hueso, si tiene 3, si tiene, cuántos tiene, vale, bien, entonces esto cuando animas, animas en pose mode y entonces para verlo todo se va uno a una ventana de do peset, hay varias opciones, pero el primero para verlo mejor es el do peset, do peset tienes aquí el nombre de la armature, armature 1 sería esta de aquí y esta de aquí sería la armature 2. Cada hueso, si le pones un nombre, lo podrás ver aquí, por ejemplo, espera que ahora se me ha bloqueado el rato, ahora resulta que se me ha bloqueado el rato. Bueno, como me iba diciendo, se me había bloqueado el rato, podemos ponerle nombres a los huesos para estar seguros de cual utilizamos. F2, 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 F2. ¿Ven? Solo digo para que se vea aquí mejor. Cada vez que hacemos una animación, o sea, vamos aquí al último para que se vea mejor. Vamos a rotar. si hacemos movimiento y rotación se refleja todo aquí cada hueso tiene su si lo desplegamos veremos que tiene los movimientos de localización y de rotación que esto a su vez se ve en este lado de aquí abrimos si nos vamos a un hueso en concreto bueno en conjunto que se ve todo aquí si tú por ejemplo lo que quieres es borrar la animación esta de este hueso por ejemplo que es una armature separada puedes seleccionar alguna zona y decirle todo esto lo selecciono letra suprimir y ya tienes esto sin nada para volver a su posición inicial se hace AL más R para limpiar rotación y AL más G para limpiar posición se quedará justo donde estaba al principio estamos hablando de que estamos en pose mode ya esto ya lo podrías cambiar como quisiera estaría al hueso igual que la primera vez que lo pusiste igual que este de aquí vamos a borrarlo todo seleccionando con letra A bueno esto de la selección de la letra hay que explicarlo porque hay que ir en preferencias game maps estas dos opciones de aquí habría que marcarlas y dejarlas siempre guardadas o sea autosalvar que es una selección con la letra A que vale tanto para esto como para objetos ¿vale? al tener esto activado con la letra A puedes seleccionar y seleccionar todo si fuera en este caso sería seleccionar todo o deseleccionar va muy bien pues va muy rápido letra A y entonces letra X y borrar puedes borrar keyframes limpiar vamos a borrar ya tiene todo ya está todo sin animación y como digo aquí AL más R para limpiar rotación AL más G para ponerlo como estaba al principio vale ya tendría todo esto sin animación modo objeto vale de momento nada más ya ves si ha salido bien